¡Vamos con esta agrupación ganadora de las convocatorias 2011 del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes! Bogotá tiene talento con este grupo que se llama Al Extremo. ¡Y el aplauso para recibirlos! ¡Vamos con esta agrupación! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, gracias. Queremos invitar a nuestra bella cantante Isa, un tema titulado Desentrada. A veces me siento desentrada. Con una sola pierna y mal parada, pierdo el equilibrio y vuelvo a caer. Mis ojos se nublan de llanto. Escucho aturdida, mil ruidos confusos, a veces presumo que ha huido mi ser. ¡Vamos! ¡Vamos! Me siento rodeada de arañas. Mi cuerpo aponta raras mañas. Espío por la ventana, me invado el terror. No sé cuán la amencia podría ser peor. El frío me corroe y sudo a la vez. Quisiera correr y no obedecen mis pies. No estoy para ti, no estoy para mí. Como poseída me dejo vivir. No puedo pensar y menos sentir. Con esta cadena me cuesta seguir. ¡Vamos! 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 El frío me corroe y sudo a la vez. Quisiera correr y no obedecen mis pies. No sé si morir o sobrevivir. Extrañas presencias rondan por ahí. Se llama ansiedad, también confusión. El frío me corroe y sudo, en cambio en corazón. Gracias. Tierra de nadie, desolación, muere la vida, triste quien soy. Hijos del campo, ven en la tierra, Dios, honra las aguas, vibran en sol. La llave rando por las calles, las calles de la ciudad. Tierra de nadie, alcanza el estirlo que conserva, será su traición. Infame guerra, devastación, exodo en masa, única opción. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Música 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 Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso doble, por favor, para Al Extremo, extraordinario grupo, ganadora de las convocatorias de 2011, Bogotá tiene talento del Instituto Distrital de las Artes y Artes. Gracias por ver el video.